Amigos, amigas, tengo el honor de presentar acá, en vivo, en nuestros estudios, con ustedes, Andrea Tawada. Bueno, Andrea, qué placer tenerte acá. Qué placer, qué orgullo, la verdad que me hayan invitado, no lo puedo creer, de verdad. Bueno, bueno, no me estás exagerando. No, no te estoy exagerando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es admiración, admiración. Bueno, es mutuo, es mutuo y la verdad que sé que la estuviste pasando así con el tema del COVID. La pasaste no muy bien, así que... Sí, fue feo, la verdad. ¿Cuánto hace ya? Bueno, mucha gente, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Y ya, a ver, fue en mayo, el 6 de mayo, y me duró unos cuantos días. No la pasé, digamos, no estuve internada, pero la pasé mal, sí, la pasé mal. Y además me dejó muy sensible. Creo que tiene que ver con todo el contexto, ¿no? Sí, 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 sí. Todos estamos muy sensibles. Total. A ver, el tema de la pandemia nadie se lo esperaba, obviamente, el tema de vacunarse, el tema económico. Sí. Todo difícil, todo difícil. Mucha menos de la mañana es duro todos los días, está bueno tener información. Es un programa instalado, es un programa que, digamos, que se pensó de una manera y creo que orgánicamente sale lo que se había pensado. Y además, bueno, con la conducción de Ángel, que tiene, digamos, cintura y un perfil y experiencia para manejarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces cuando se generan ese tipo de discusiones, esas idas y vueltas, acaloradas. ¿Vos viste discusiones? No, no, pero me pareció. ¿Son de verdad o están actuando? No, a ver, voy a hablar por mí. Sí. Algunas, digamos, discusiones, cuando, digamos, yo puedo disentir con vos, por ahí se generan un poquito más, digamos, no actuadas, sino con más énfasis. Sí. Pero las discusiones que yo tuve personales fueron reales, por eso preferí después, en todo caso, dejarlas fuera del programa. Cuando tuviste una discusión con una cantante de cumbia muy conocida, que no sé si da para nombrarla, pero posta, fue posta. Claro, yo tenía los papeles, tenía los papeles que ella estaba, digamos, recibiendo un sueldo de Tucumán y ella no se presentaba, no asesoraba. Entonces, yo tenía los recibos y tenía todo. Ella dijo después que lo donaba y entonces pedí los papeles de la donación. Pero mejor lo donaba a su propia cuenta bancaria, puede ser. Bueno, puede ser, claro. Decía que lo donaba y entonces yo pedí los papeles de la donación y, bueno, nada, tremendo. Ah, pero ahí sí fue sanguinaria la pelea. Eso fue tremendo, sí. Sí, porque aparte tenía no obvio en ese momento ella, que era como medio, se te ponía atrás de cámara y te miraba como medio amenazante. Ah, pa. Sí. Mirá vos. Ahora, no sé, ustedes cuando están con el minuto a minuto, ¿la discusión mide? A veces sí, a veces no. Ajá. No siempre, no siempre. No es una ruina fija. No, no es un... no, no siempre. A veces está... Me parece que está como sobrevaluada el tema de la discusión, ¿no? O porque de repente se puso de moda y vos ves que ahora todos los programas, todos los panelistas se matan, se pelean, se arman la grieta dentro de un programa. Ah, sí. Bueno, políticamente, claro, es cierto, en Intratables, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Pero ahí me parece que las diferencias son... Son reales. Son reales. Sí, sí, sí. Porque las posturas... En nuestro programa también, o sea, pero por eso digo, no siempre rinde. A veces está rindiendo... Pero en el mundo del espectáculo hay también como una, lamentablemente, una grieta, ¿no? En el mundo del espectáculo. Por la posición política. Y porque están los actores K, los actores no K, están los que apoyan, como ayer, que hace para ayer. Si no hay mal días, o sea, ayer o anteayer hubo una especie de homenaje a los que murieron por el COVID. Exacto, polémico el homenaje. Por eso te decía. Para mí, polémico. Por eso te decía. Y además, nosotros hablamos del tema, justamente, y Laura Novoa, que presentó el acto, cobró. Todos cobraron. A mí lo que me dicen es que Patricia Sosa no cobró. Ah. Puede ser. Yo con Patricia te lo creo. Pero hay actores, no jodamos, que cobran. Y es que sí. Aparte, hubo un presupuesto destinado a eso. Sí. Y la verdad... Vos estás haciendo homenaje. No podés recibir plata. No, yo... No. No podés. Primero que no estoy muy de acuerdo con un homenaje. Claro. En este contexto actual. En este contexto. Sí, sí, sí. Totalmente. No, 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 no me parece. No, no, la verdad no. Me parece como inoportuno. Y después, el tema de cobrar, si es un homenaje, y lo hago con amor. Claro, totalmente. ¿No? Totalmente. Es extraño cobrar. Pero de poder amor a toda la gente, a los familiares, a los deudos. Lo que dijo Laura Novoa es que era una actuación y que lo iba a cobrar por actores.